el horario cabal de una hora de almuerzo y vas a tener que hacer lo que yo te diga que es lo que a él no le gusta si él es el mecánico cómo vas a tener el mando sobre él por ejemplo el gordo como te agarraba vos para ya mira si el gordo y pasame esa herramienta que está ahí y en la quimera y sabe por qué de quito porque el día hacia lo mismo y él aprendió a la hora que bajar a caminar papá porque no quiere caminar pues es más saludable vamos a correr a 10 kilómetros para que anda preparada con los tenis ya para entrenar entonces a vos te toca empezar de abajo papá de abajo yo siempre le he hecho yo no soy mecánico mi respeto para este año que tiene una vida trabajando en eso y la experiencia que es lo que más cuentas yo sé es otra cosa yo les decía a mí no me da miedo decirle y preguntarle a alguien algo que yo no sé cuántas veces le marcaba tal cosa ayuda pero yo no le digo él todo sabe es cierto y nunca dice yo no sé nunca pregunta siempre saca la teoría la teoría la hipótesis de la mente así de repente con esto es dice no aguantar porque en los horarios de trabajo así bien marcados no nos aguanta otra cosa yo no aguante es alguien que me está ayudando y está con el teléfono en la mano o sea cómo va a estar trabajando y va a estar con el teléfono y así es va la diferencia de julio que digo desde este diablo que el diablo el huevón y él lo sabe y no lo niega y tampoco y tampoco se anda metiendo y tampoco se anda metiendo el trabajo de más porque saben que le van a sacar todas las cosas de él en cambio vos sos huevo yo solo le dije la reacción de él yo no le dije yo no le dije a mí mi opinión desde que te pusiste ahí te quedaste de aquí no me voy a mover porque quiero ver qué es lo que está malo y con la intención de los mecánicos uno ahí está viendo y ellos están pero decime vos julio mira tu trabajo no es supervisor papá si julio te dijo allá hay trabajo no más llegó el gordomelo vaya gordomelo aquí se lo dejo es todo suyo yo no voy a trabajar allá es que no tenía nada que hacer ahí vos nada cuidando para mientras llegara ya la patrona dijo que vos sos de supervisora así me enojó cuando había julio porque tengo derecho a enojarme cuando algo no me gusta pero metido es poco metido que andas haciendo ahí desde el 24 no me gustaba mucho porque como que quería opinar demasiado pero ahora si nos llevamos bien porque sé que él sabe mucho es que como era el de arena y el otro de nuevas ideas es que yo pensé al principio yo me corregí porque yo pensé que ellos iban a querer aprender entonces yo quería pero cuando me di cuenta que es mentira que todo lo agarran en broma no yo le enseño pero yo quiero aprender y cuando llego me dice chiquito y no pino nada ya veo pero el no quiere infracciones y lo entiendo pero lo entiendo en broma pero lo entiendo en mi madre que pone hedorante la vez y de él y veamos veamos la llanta y después de la vez y así y el nombre frente a él voy a aprenderse así y el hombre frente de ahí la vida como que es cohala ella va a prenderse así de frause ves y pere aquí pegarse como que es mochila y el sapo ahorita que va a soltar su amargura el sapo cuando se le compró la moto no dijo no me cuando yo estaba en la bolqueta con julio que me había dejado en julio mandaba siempre práctica y ese día se nos arruinó y yo solo estaba ahí y me voy a ser metido pero yo no le quedo viendo aprendiendo eso fue antes de que se estuviera revisado toda la camioneta a llegar tienen que bueno argumento si no lo voy a desnudar porque yo estoy argumentado algo le debe desgraciado a que si algo le debe algo le debe no se preocupe lo que está diciendo que éste cuando está así como está ahorita dice cualquier cosa dice cualquier cosa este sapo y hasta a mí me ha pasado a mí me ha pasado que a mí cuando está con la carita que tiene ahorita dice lo que sea no pero el chugar es caprichoso diferente y esté resentido bien dicen que no hay marica que no se ha resentido todo hasta que el gordo melo no te dé un beso un abrazo no te va a pasar el sentimiento aprende a no ser tan resentido mira julio es que para cocinando el estado del tema si falta falta no yo digo porque después y para no calentar por gusto pues porque ahorita ahorita yo he quedado como no más como a mí el sol sinceramente no me gusta y aquí le gusta que yo le caía mal va pues una vez yo estaba ahí trabajando pero vine yo y lo dijo voy a probar el gordo mire me dijo y esto como se llama me pero yo rápido la intención y marca los tiempos y el orden de encendidos 1342 de ahí para allá y lo que vos hagan algo de mecánica no tiene por qué opinar en los carros cuando él está en eso porque uno no sabe me lo que dice que pensó que quería aprender si le miro las intenciones y lo de que sí de los que más podría tener esperanza de lo que es de chico de hilo a la moto le quitó los volados está como atrasado necesita que la fuerza